Hola Scorpio, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 3 de julio de 2017 y Saturno está en aspectos que vale la pena estudiar para entender mejor lo que está sucediendo en tu horóscopo actual. Ha llegado el momento de aplicar lo que se llama la empatía, o sea, ponerte enseguida en el lugar de la otra persona. Una vez que logres resolver esas pequeñas diferencias que existen actualmente entre tú y los demás, verás como todo fluye y lo que te parecía improbable se soluciona felizmente. Estás entrando en una fase muy creativa. Te llegan ideas que debes ponerlas a funcionar, pues de lo contrario solamente se quedarían en tu cabeza y no servirían para nada en concreto. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, una buena onda planetaria te ayuda a recuperarte de problemas vesiculares y hepáticos, aunque que debes tener cuidado con la forma en la que te estás alimentando, porque los excesos, sobre todo de fritos, pueden causarte problemas serios si no controlas tu apetito. Así que ve enfocándote más hacia algo más natural. En el trabajo, este ciclo será muy positivo para ti en tu trabajo y ya desde ahora comienzas a notar los cambios positivos en tu vida laboral. Tienes de tu parte las estrellas y con la buena disposición característica de tu signo, en estos momentos lograrás grandes éxitos. Tanto si trabajas para otros como para ti mismo, hoy sentirás que las cosas fluyen bastante bien. Además, tienes un nivel de ambición bastante estable, tirando hacia elevado, y eso hará que siempre veas oportunidades donde otras personas no son conscientes que las hay. Así que económicamente, si estás perspicaz, sabrás llegar a un público nuevo y atraer más clientes. Y ahora, en el amor. Una persona interesante se acercará a tu vida para alegrar esta semana con su frescura y deseos por compartir contigo sus experiencias más íntimas y sensuales. En la medida en la que tu mente esté abierta y en la medida en la que tu relación vaya floreciendo, tanto si ya tienes una pareja estable como si hay alguien conocido o conocida que te atrae íntimamente, sentirás como las cosas comienzan a abrirse a las posibilidades infinitas. Ten una mente de abundancia. Eres un ser bendecido por el universo. No lo olvides, Scorpio. Hasta mañana.